Gracias al Señor. Una vez más podemos estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, hemos abierto nuestros ojos una vez más, por la gracia del Señor. Hoy vamos a estar hablando de arrepentimiento, no solamente hablar del arrepentimiento, pero un llamado al arrepentimiento, que nosotros podemos buscar el arrepentimiento. Muchas veces hablamos demasiado de un tema, pero no buscamos hacer de este tema que cambia nuestras vidas y buscar esto, que pase esto en nuestras vidas. Muchas veces decimos, hablamos de matrimonio, ¿verdad? Cómo tiene que ser un matrimonio de los hijos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y se habla tanto, se habla tanto, pero se hace tan poco y al final nada vale hablar de los temas si nosotros no buscamos practicarlos. Y el arrepentimiento también es algo que nosotros hablamos bastante, siempre estamos hablando que es necesario, ¿no?, tener este verdadero arrepentimiento, pero solamente hablar, hablar y hablar y no buscarlo no nos sirve de nada para nuestras vidas. Si yo sé que soy una persona que, a ver qué ejemplo puedo dar, si yo sé que soy una persona que habla mal de los demás, por ejemplo, yo tengo que buscar medios para dejar de hablar mal de los demás, y para hablar mal de los demás, yo tengo que tener un arrepentimiento verdadero en mi corazón, porque no de nada me vale estar hablando, ah, que sí, que hablo mal de los demás, que sí, que otro día he hablado de esta persona, de estas cosas, sí, que este día también he comentado de esta otra persona, he comentado cómo vino la iglesia, he mirado su ropa y mirado cómo estaba, qué cosas estaba haciendo, y yo sé que esto está mal, pero si yo solamente reconozco que estoy haciendo y no busco un arrepentimiento, yo nunca voy a cambiar. Si yo sé que mi familia, mi casa está mal, mi relación con mi esposa, con mis hijos, no está bien, y yo lo sé, pero si yo no busco arreglar la situación, si yo no busco un arrepentimiento verdadero, esto nunca se va a arreglar. Es que las cosas son así, si yo sé que, hermanos, si yo sé que tengo que congregar y tengo dificultad para estar en la iglesia, no vengo apenas, esto es un pecado que necesita arrepentimiento también, y no solamente decir, ah, yo sé que no voy a la iglesia, o yo sé que no estoy orando, yo sé que no leí la palabra del Señor, pero si yo no busco solucionar estas situaciones, con arrepentimiento, yo nunca voy a cambiar. Así que, si estáis todos en el libro de Zacarías, capítulo 1, me conteste con un amén. Amén, ¿están ahí? Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. El octavo mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ídido, diciendo, El Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles, pues, así dice el Señor de los ejércitos, Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, Y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo, Así dice el Señor de los ejércitos, Volveos ahora de vuestros malos caminos, y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Vuestros padres, dónde están? ¿Y los profetas, viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos, que yo ordené a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se arrepintieron y dijeron, Como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, Conforme a nuestros caminos, y conforme a nuestras obras, Así ha hecho con nosotros. Señor, te damos las gracias, Padre, una vez más, Señor. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de poder abrir sus palabras, Señor. Abrir esta Biblia, Señor, delante de nuestros ojos es un privilegio, Porque podemos, Señor, aprender de ti, de sus palabras, de tus mandamientos, Tus ordenanzas para nuestras vidas, Padre. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en su casa, Señor, Juntamente con mis hermanos, para aprender más de ti y conocerte, Señor, Y conocer su voluntad para nuestras vidas. Hoy, Señor, vamos a estar hablando de arrepentimiento, De un llamado, Señor, a arrepentirnos de nuestros malos caminos, Y de nuestras malas obras, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender la gravedad de este asunto, Padre, Porque nos alejas de ti, Señor. Nuestros pecados, Padre, hace separación, Entre nosotros y nuestro Señor y Salvador. Nosotros queremos tener comunión, Padre, Con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario un arrepentimiento verdadero en nosotros, Que en este día podamos aprender y tener este arrepentimiento, Padre, Y buscar su verdad y su palabra todos los días de nuestras vidas. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, como hemos leído, Hace unas semanas, He estado predicando del libro anterior, Del profeta Ajeo. Amén. Y Ajeo fue a profetizar a un pueblo, Y es exactamente este mismo pueblo, Por eso quiero comentar algo del profeta Ajeo también. El pueblo es el mismo, Porque es el mismo tiempo, Diferencia de pocos meses, A diferencia de Ajeo que profetizó en el año segundo, Hasta el séptimo, Estamos hablando del año octavo, Entonces el mismo pueblo, Era el pueblo que había sido libertado de la cautividad, Y había vuelto a Jerusalén, A Judea, A Israel, Y hemos visto que el pueblo había dejado la casa del Señor, Ellos tenían que restaurar, Reconstruir la casa del Señor, Y el pueblo había trabajado en sus propias casas, Había dejado la casa del Señor de un lado, Y había trabajado en sus propias casas, Había edificado sus propias casas, Y cada uno iba a su propia casa, Y sus casas estaban personadas, Estaban bonitas, Estaban bien hechas, Bien acabadas, Y la casa del Señor, Estaba en desolación, No tenía, No estaba acabada, Estaba por hacer, Y la gente no tenía donde hacer un culto al Señor, Y viene el profeta Ajeo, Y les llama la atención, Porque también ellos padecen necesidad, Porque a causa de esto, El Señor les había cortado el agua, No llovía en la tierra, Todo lo que ellos hacían no prosperaba, Las obras de sus manos no prosperaban, Los que recibían su salario, Era como recibían sacos rotos, Es como no haber recibido, Es como no haber trabajado, Y el profeta Ajeo viene y les habla, Oye, Tiene que reconstruir el templo del Señor, Y ellos se proponen a reconstruir el templo del Señor, Y el Señor les da promesas, Dice mira como está el templo hoy, No es nada, No es parecido como el templo de antes, El templo del Rey Salomón, Pero el Señor les hace una promesa, Que la gloria de esta segunda casa, Sería aún mayor que la primera, Y el pueblo cobra ánimo, Y pone manos a la obra, Para reconstruir el templo del Señor, Todo muy bien, ¿Verdad? El pueblo ya está como, Ya vuelve de sus malos caminos, Vamos a decir así, Y empieza a hacer, A trabajar, Y a dedicar su tiempo para el Señor, Pero luego aparece el profeta Zacarías, Y les llama a un arrepentimiento, ¿Qué entendemos de esto hermanos? Que no basta solamente el pueblo escuchar, Y ponerse a trabajar, Si no hay un verdadero arrepentimiento, En sus corazones, Lo que Dios quiere decir a este pueblo, Que está muy bien, Que vuelva a levantar el templo del Señor, Que vuelva a hacer los sacrificios, Que vuelva a estar ahí, A orando y buscando al Señor, Pero no de la manera con que ellos estaban, Ellos necesitaban arrepentir, De sus malos caminos, Y por tanto viene el profeta Zacarías, Y dice, Arrepentidos, Volveos de sus malos caminos, Porque luego va a tener un templo, Donde ir, Donde estar, Y el Señor dice que quiere alegrarse de esto, El Señor quiere agradar de este lugar, El Señor quiere bendecir a su pueblo, Pero no de la manera que el pueblo está, No de cualquier manera, El Señor busca corazones arrepentidos, Buscan personas contritas, Humilladas, Que miren sus vidas, Que busquen sus pecados, Y dicen, Esto no agrada al Señor, Por eso es importante nosotros, Mirar nuestras vidas, Mirar como nosotros estamos, Que estamos haciendo, Si estamos agradando al Señor o no, Porque de nada vale tener una iglesia, Donde congregar, Si nosotros no estamos agradando al Señor, ¿Verdad? ¿De qué vale estar en esta iglesia hoy, Decir nosotros, Venimos a la iglesia, Tenemos una iglesia, Tenemos hermanos, Y gloria a Dios por esto, Por aquí recibimos palabra del Señor, Abrimos la Biblia, Leemos la Biblia, Llamamos al pueblo al arrepentimiento, Llamamos al pueblo a mirar, Y cuidar sus casas, Miramos, Hablamos a los esposos, Oye, Amar a sus esposas, Sus hijos, Sus casas, Ser un proveedor, Pero no deje el lado espiritual, No deje de ser el sacerdote, Aquel que vigila, Que guarda su casa, También, Y de qué vale estar aquí, En la iglesia, Si nosotros, Al final, No hacemos estas cosas, Es como medio invano, ¿Verdad? Y como hemos estado, Entre semanas, Escuchando los enseñamientos, Que está dando el pastor Juan Manuel, Diciendo, Yo me temo que he trabajado en vano con vosotros, El apóstol Pablo, Hablando a una iglesia, Y que el Señor no quiere es esto, Que nosotros vengamos, A la iglesia, Donde decimos, Es la casa del Señor, Donde nosotros venimos, A adorar a Dios, A alabar a Dios, A rendir el culto al Señor, De cualquier manera, Entonces, El pueblo es llamado a un arrepentimiento, Eso es necesario para nuestras vidas, Porque el Señor, No nos quiere, Como nosotros estamos, El Señor nos llama, El Señor recibe, A las personas que se acercan a Él, De la manera con que las personas están, Cuando me acerqué al Señor, Cuando el Señor me llamó, Yo vine al Señor, Con todos mis fallos, Mis pecados, Y aún los tengo, Muchos, Que cambiar, Pero no es la manera, Con que el Señor me quería, Por eso me fue cambiando, Me fue cambiando mi carácter, Me fue cambiando mi vida, Me fue enseñando, Que debía dejar pecados para atrás, Que no agradaba al Señor, Porque nosotros somos el pueblo de Dios, No podemos vivir pecando, Nosotros sí que fallamos, Pecamos, Caímos, El Señor nos levanta otra vez, Nos perdona, Nos perdona si hay arrepentimiento, No que nosotros pecamos, Y el Señor pasa por alto, Y dice, Bueno, no lo perdono, No, no es así, El Señor perdona, Aquellos que tienen arrepentimiento, Verdadero en sus corazones, Por eso la palabra arrepentimiento, Está por toda la Biblia, Por donde nosotros abrimos, La Biblia está la palabra, Está arrepentimiento, Para el pueblo del Señor, Y sigue en nuestras vidas, Hermanos, Nosotros somos llamados, Al arrepentimiento, Somos llamados, A mirar nuestras vidas, ¿Qué estoy haciendo? Y arrepentir, De nuestros malos caminos, Y volver al Señor, Por eso el profeta, Empieza en el, Versículo 2, Dice, El Señor se enojó mucho, Contra nuestros padres, Mira como empieza el mensaje, No es un mensaje bueno, No es un mensaje, Agradable para escuchar, ¿Verdad? Pero es el mensaje, Que el Señor envía a su pueblo, Para que quede claro, El Señor, Se enojó mucho, Contra nuestros padres, Si nosotros, Conocemos el libro, Del profeta Jeremías, ¿Verdad? El profeta Jeremías, Ha estado predicando, A un pueblo, Por más de 20 años, Y andaba predicando, Volveos, Arrepentidos, Volveos de sus malos caminos, De sus malas obras, El Señor, Tiene buenos pensamientos, Para vosotros, ¿Verdad? Pero volveos, De vuestros malos caminos, Dejar de hacer, De hacer las cosas mal, Dejar de adorar a Baal, Buscar al Señor, Honrar al Señor, Andado predicando a este pueblo, Muchísimo tiempo, Y el pueblo, No se volvió, De sus malos caminos, Tanto, Que llegó Nabucodonosor, Y los llevó cautivos, Y mire que después, Que lleva a este pueblo, Cautivo, Los que quedan, En Jerusalén, En Israel, Busca al profeta, Y dice, Y ahora, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todo lo que el Señor, Lo ha dicho que iba a hacer, Está pasando, Vino la espada, Viene el hambre, Viene el enemigo, Nos llevó cautivos, Y ahora nos quedamos pocos, En la tierra, ¿Qué hacemos? Y el profeta Jeremías, Va a buscar al Señor, En oración, Y dice, Mira, El Señor ha dicho, Que vosotros debéis quedar, Aquí en la tierra, Y ahora uno piensa, No, Ahora el pueblo, Va a escuchar, No, La voz del Señor, Va a escuchar, La voz del Señor, Y dice, Vale, Vamos a esperar, Vamos a quedar en la tierra, El Señor nos va a bendecir, Porque esta es la palabra, Dice, Si vosotros quedáis en la tierra, Los bendeciré, Sois pocos, Pero estaré con vosotros, Los voy a cuidar, Y el pueblo dice, No, No puede ser verdad, Tú no eres un profeta del Señor, Tú estás mintiendo, Tú nos estás queriendo engañar, El Señor no te ha enviado a nosotros, Nosotros vamos a Egipto, Tampoco se arrepintieron, No tenía arrepentimiento en sus corazones, Y se fueron ahí, A Egipto, Por eso esta palabra empieza de esta manera, El Señor se enojó mucho contra vuestros padres, Porque estos, Eran los padres de estas personas, Que estaba escuchando, En estos días, Del profeta Zacarías, Y ellos se van a Egipto, Pero la palabra del Señor, También ahí está con ellos, Les alcanza, El profeta Jeremías, Dice, Hasta ahí también llegará la espada, Por no haber escuchado, La palabra del Señor, Que el Señor no quiere, Que vayas, A Egipto, El Señor quiere, Que se quedéis aquí, Por eso el mensaje, Empieza de esta manera, El Señor se enojó mucho, Contra vuestros padres, Y el versículo 3, Sigue diciendo, Diles pues, Así dice el Señor, De los ejércitos, Volveos, A mí, Una palabra más clara, Que esta, Es imposible, ¿Verdad? El Señor, Decir a un pueblo, Volveos, A mí, Un pueblo, Que había vuelto, De la cautividad, Un pueblo, Que estaba, Haciendo la reconstrucción, Del templo, Y el Señor, Está diciendo, Volveos a mí, Porque el pueblo, No se había vuelto, Al Señor, Todavía, Después de, De haber estado, En cautiverio, Como esclavos, Como siervos, Durante 70 años, El pueblo vuelve, Vuelve a la tierra, Y una cosa, Es volver a la tierra, Otra cosa, Es volver al Señor, Por eso el Señor, Dice, Volveos a mí, A mí, Vosotros estáis en la tierra, Cuidado, Vosotros padres, Me han enojado mucho, Y vosotros estáis, En el mismo camino, Porque no hay arrepentimiento, No habéis entendido, La gravedad, Del pecado, Y hay consecuencias, Para nuestras vidas, El profeta Jeremías, Ha estado predicando, Como más de 20 años, Como ya había dicho, Y pero llegó el día, En que vino, El rey Nabucodonosor, Y los llevó, Yo entiendo una cosa, Hermanos, Nosotros podemos, Estar escuchando, Palabras del Señor, Durante mucho tiempo, Si nosotros, No ponemos en práctica, Es una, Va a llegar, Una batalla, En nuestra vida, Un día, Que ya es perdida, Es decir, Si estamos en la iglesia, Y estamos predicando, Que nosotros, Perdón, Que nosotros, Debemos cuidar, Nuestras casas, Nuestras esposas, Nuestros esposos, Los hijos, Oye, Hay que cuidar, Hay que valorar, Hay que hacer así, 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 Como dice la palabra, Y se está predicando, Se está predicando, Se está enseñando, Y pasan los años, Y pasa cinco, Pasa diez, Y uno no pone en práctica, Pues llega un momento, En que uno dice, Me voy, Es una batalla, Que ya, Ya fue perdida, Por el camino, Porque el Señor, Ya viene, Adivirtiendo, A las personas, Como el Señor, Ya venía, Adivirtiendo a este pueblo, Volveos a mí, Arrepentidos, Si no vendrá el enemigo, Si no los llevarán cautivos, Si no vendrá la espada, Vendrá el hambre, Vendrá la pestilencia, Vendrá esto, Vendrá aquello, Y el pueblo no escuchaba, Hasta que llegó, No, Cuando llegó, Ya no, Ya no tenía tiempo, Para luchar, ¿Verdad? Ya no había tiempo, Llegó el momento, Que el Señor dijo, Que iba a llegar, Pues ya en este momento, Ya no hay arrepentimiento, Si uno no pone, En práctica, La palabra del Señor, Hoy, Hoy como padre, Tengo que, Educar a mi hijo, En los caminos del Señor, Y poner en práctica, Día tras día, Día tras día, Cuando tenga 16 años, Y dice, No voy a la iglesia, Es una batalla, Que yo perdí, No en este día, Durante todo el tiempo, Que yo no estuve, Escuchando la palabra, Del Señor, Que me enseñaba, Que tendría que, Educar a mi hijo, En los caminos del Señor, Uno dice, Ay que el enemigo, Se levantó, No hermano, No, No se levantó el enemigo, Tú que no te levantaste, No te levantaste, Para hacer la voluntad, Del Señor, Cuando el hijo dice, Ya no voy, La batalla fue, Se perdió la batalla, No en este día, Durante todos los años, Que mi hijo, Era pequeño, Que traía al cole, A la iglesia, A la escuelita dominical, Que lo ponía ahí, Que lo llevaba a casa, Pero que no enseñaba, En mi casa, No le enseñaba, Yo perdí ahí, El matrimonio, Se pierde, No en el día, De que uno dice, Me voy de casa, No es este día, Que se perdió, Que el matrimonio, Se fue, No es este día, Se perdió, Por el camino, Porque no ha estado, Peleando, Conforme Dios, Nos enseña, Que nosotros, Debemos amar, A nuestras esposas, Y que las esposas, Tienen que respetar, A su esposo, Es que pasa, Todo el tiempo, Y uno no ama, Como tiene que amar, El otro no respeta, No hace su parte, Y al final, Llega un momento, En que no, No se soporta más, Y si no, Hoy, Hoy se acabó, No, Vino se acabando, Por el camino, Hay batallas, Que se pierde, Por el camino, Día tras día, Estás perdiendo, La batalla, Y se estás perdiendo, Hay muchas personas, Que están perdiendo, La batalla, Día tras día, ¿Por qué? Porque, No está haciendo nada, Porque no se levanta, En oración, No se levanta, En ayuno, En clamor, Para el Señor, Y no se fortalece, En el Señor, Día tras día, De sus vidas, Porque si hiciéramos, Conforme a la voluntad, Del Señor, A cada día, Estaría clamando a Dios, Por mi casa, Por mi familia, Por mi hijo, A cada día, De mi vida, Y luego, Cuando pasa algo, Yo miro hacia atrás, ¿Qué estuve haciendo? ¿Por qué me pasa, Estas cosas? Pero, ¿Qué estuve, Haciendo yo, Durante todo este tiempo, Que me conozco, Como hijo de Dios, Como un cristiano, Que asisto a una iglesia, ¿Qué estuve haciendo? El Señor me decía, Hay que cuidar su casa, Y entonces, Yo voy a mirar, Hacia atrás, Y voy a ver, Si yo estuve, Haciendo la voluntad, Del Señor o no, La batalla, Es diaria, A cada momento, Que nosotros leemos, La Biblia, La Biblia, Nos aconseja, Muchas cosas, Nos ordena, Muchísimas cosas, Para nuestras vidas, Y si yo las quiero, Que se cumpla en mi vida, Yo cuando lo escucho, Cuando lo leo, Tengo que poner en práctica, Yo tengo que poner en práctica, Porque si yo no pongo en práctica, De nada me sirve, Voy a tener conocimiento, Pero, No me sirve para nada, No me va a servir, Y el Señor les dice, Volveos a mí, Y yo me volveré a vosotros, El Señor nos está diciendo una cosa, Cuando se vuelva a mí, Yo haré caso a vosotros, Porque no está hablando, A personas incrédulas, Está hablando a su pueblo, Hermanos, Si somos el pueblo del Señor, Uno dice, No, El Señor nunca abandona, El pueblo, Su pueblo, No, El Señor nunca abandona, A su pueblo, Es el pueblo, Que abandona, A su Dios, Dios nunca dijo, Que os voy a abandonar, ¿Por qué el Señor? No, Porque me da la gana, Me estáis buscando, Estáis haciendo mi voluntad, Busca el arrepentimiento, Busca hacer las cosas bien, Pero los voy a abandonar igualmente, El Señor nunca dijo esto, El Señor siempre dijo, Si vosotros, No volvéis a mí, Si vosotros seguís, Haciendo las cosas mal, Si vosotros seguís, Adorando a otros dioses, Sacrificando a ellos, Haciendo cosas que yo no pedí, Si mezclando con el pueblo de la tierra, Yo los voy a abandonar, Y en este pasaje, El Señor nos está diciendo, Volveos a mí, Y yo me volveré a vosotros, Es así de claro, Hermanos, ¿Quiere tener Dios en su vida? ¿Siente que Dios no está? Que parece que Dios te abandonó, No, 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 Digo parece porque, Parece pero no es así, Dios no te abandonó, Estás pensando, Estás creyendo que Dios te abandonó, Pero en realidad, Lo abandonaste tú Dios, Tú mismo lo abandonó, Tú mismo fue a hacer tus cosas, Tú mismo lo dejó para atrás, Tú mismo dejó de orar, Dejó de buscar, Dejó de congregar, Dejó de hacer su voluntad, Lo dejó para atrás, Y ahora siente el abandono, Siente que Dios no está, No porque Él se fue, No, Fuiste tú, Tú mismo, Con su pecado, Con su falta de arrepentimiento, Con su falta de humildad, Con su falta de humillación delante de Dios, De humillarse, De buscarle con todo corazón, Conforme su palabra, No te alejaste del Señor, Y ahora crees que Dios te abandonó, Ahora crees que el enemigo se levantó, No hermano, Lo abandonaste, El pueblo abandona a Dios, Es el pueblo que se va, Y Dios se enoja, Como aquí está escrito, Que Dios se enojó, Mucho contra, Los padres de estas personas, Y el Señor les dice, Volveos a mí, Volveos a mí, Porque de nada vale, Estar en la tierra otra vez, El tiempo de cautiverio, Puede haber pasado, Estás aquí, Yo cumplí mi palabra, Los quedaron ahí, Ahora están aquí, El templo se está construyendo otra vez, Pero volveos a mí, Volveos a mí, Porque de nada vale estar en la tierra, De nada vale venir, Y ofrecer sacrificios al Señor, De nada vale, Si el corazón está lejos, Si el corazón no está, En el Señor, Donde tiene que estar, De nada vale venir a la iglesia, De nada nos vale, Por eso el Señor dice, El Señor es claro, Volveos a mí, Declara el Señor de los ejércitos, Y yo me volveré a vosotros, Dice el Señor, De los ejércitos, Más claro que esto hermanos, Es imposible, Está mal, Su vida está mal, Pues vuelve, Vuelve al Señor, Deja el orgullo, Deja la soberbia de lado, Y humíllate delante de Dios, Porque está escrito, Si te vuelves al Señor, El Señor se vuelve a ti, Cuando te vuelvas al Señor, Con todo su corazón, El Señor, Se vuelve a ti, Y el Señor te restaura, Y el Señor te levanta, Y el Señor te fortalece, Y el Señor te vuelve a llenar otra vez, Vuelve a tener el gozo del Espíritu, Vuelve a tener paz en su casa, Y las cosas del Señor, Las bendiciones del Señor, Vuelve a estar en esta casa, Y en este hogar, Pero en, Uno puede decir, Pero en mi casa, Solo hay peleas, Solo hay discusiones, Pues ponte el Señor ahí, Si el Señor está, Si el Señor es el centro, Si te vuelves al Señor, La paz del Señor, Estará en este hogar, Pero deja el pecado, Abandona el pecado, El versículo 4, Dice, No seáis como vuestros padres, A quienes los antiguos profetas, Proclamaron diciendo, Así dice el Señor de los ejércitos, Volveos ahora de vuestros malos caminos, Y de vuestras malas obras, Pero no me escucharon, Ni me hicieron caso, Declara el Señor, El Señor está diciendo, Vuestros padres, Me enojó mucho, Porque les envié mis siervos, Los profetas, Hablando con ellos, Lo mismo, Que estoy hablando con vosotros, Volveos a mí, Y dejar vuestras malas obras, Pero ellos no, No escucharon, El mensaje del Señor, Es el mismo, No cambia, El mensaje de Dios, No cambia para su pueblo, Volveos a mí, Siempre ha sido este, Siempre hermanos, Siempre el Señor, Dice a su pueblo, Deja, Su pecado, Deja sus malas obras, Deja lo que estás haciendo, Y vuélvete a mí, Y yo me volveré a vosotros, Pero el pueblo, No había escuchado al Señor, Y el Señor, Utiliza, A sus propios padres, Para decir, Vuestros padres me enojaron, A vuestros padres, Les envié mis siervos, Los profetas, Hablando lo mismo, Volveos a mí, Volveos a mí, Deja vuestros malos caminos, Y ellos, ¿Qué hicieron? Nada, No hicieron caso al Señor, Y este pueblo, Ahora, Tiene una oportunidad, Delante, Este pueblo, Tiene una oportunidad, Valiosa, Delante, Una oportunidad, De, De meditar, Una, Una oportunidad, De parar, Y pensar, De, Nuestros padres, Ha estado cautivos, Muchos murieron ahí, En Babilonia, Muchos, Nacieron en Babilonia, Los que, Los que habían vuelto, Nacieron ahí, Ahora está en su tierra, Otra vez, Y está escuchando, Una palabra del Señor, Volveos a mí, Y yo me volveré a vosotros, Nosotros hoy, Estamos delante, De esta misma palabra, Aquí está, Un remanente, Un pequeño remanente, Un pueblo del Señor, Estoy seguro, Que muchos, Que están aquí hoy, Están apartados, Del Señor, Están lejos, De los caminos, De Dios, Buscaron hacer, Su propia voluntad, Dejaron a Dios, De un lado, Dejaron de amar al Señor, Dejaron a Dios, Para atrás, Seguieron sus vidas, Y tiene la oportunidad, Hoy, De volverse, Al Señor, No hay, No hay nada, Que impide, A una persona, Volverse a Dios, A no ser, Él mismo, A no ser, La propia persona, Nosotros hermanos, Tomamos decisiones, Conocemos a Dios, Hemos conocido, Al Señor, Y si yo, Me aparto del Señor, Mi deber, Mi obligación, Es volver, A Dios, Porque ya le conozco, No soy una persona, Que no conozca al Señor, Cuando no conocí, Al Señor, El Señor, Me buscó, El Señor, Se presentó, A mí, El Señor, Se dio a conocer, Ahora, Yo conozco a Dios, Yo ya conozco al Señor, No puedo estar esperando, Que el Señor, Venga otra vez, Que el Señor, Venga, Que me busque, Que me llame, Que me mime, Que me haga, Todas estas cosas, No, Yo tengo que reconocer, He dejado, Los caminos del Señor, Y el Señor, Me llama, A volver, Me llama, A volver, Eso nosotros, Podemos hacer, Eso nosotros, Podemos, Meditar, Parar un momento, Y decir, Que estoy haciendo, Que desagrada al Señor, Ahora, Soy un fornicario, Ahora tengo vicios, Ahora tengo, Todos estos pecados, Esto no agrada al Señor, Que tengo que hacer yo, Abandonarlos, Volver al Señor, Humillarme delante de Él, Pedir perdón, Arrepentido, Y Él me perdonará, Y Él me va a dar, Su perdón, Que es algo, Hermanos, Valioso, Para su pueblo, Cuando Dios, Perdona a su pueblo, Dice que Dios, Perdona a su pueblo, Y los envía, El pecado, De su pueblo, En el mar del olvido, El Señor, No vuelve, Otra vez, A recordar, Cuando perdona, El Señor, No vuelve, A recordar, Los pecados, Perdonados, El Señor, Hace esto, De bueno que es, Él está hablando, A un pueblo, Y les aconseja, A este pueblo, A escuchar la palabra, Que no sé, Como fue a sus padres, Que no escucharon, No escucharon, Y ni hicieron caso, A la palabra del Señor, Este pueblo, Quizás, Estaría muy contento, ¿Verdad? Con la palabra anterior, Del profeta, Ajeo, Dice, No, El Señor, Va a hacer de esta casa, Su gloria, Mucho más grande, Que la primera, Y el pueblo, Oh, Que bien, Que bien, Que el Señor, Nos va a hacer, Con nosotros, De la manera, Con que estamos, No hace falta, Ni cambio, Ni nada, ¿Verdad? Pero luego, Llega otro profeta, Ya vale, Pero ahora, Tiene que volverse, De sus malos caminos, Yo no sé, Dónde está, No sé, Por qué caminos, Van, Yo puedo saber, De mis caminos, De mis pecados, Que también, Tengo que volver, De ellos, Que no soy, Una persona perfecta, Pero yo sé, Mis pecados, Yo sé, Lo que hago, Y que no agrada, Al Señor, Y yo también, Soy llamado a esto, A volver, De mis malos caminos, De mis malas obras, Todos nosotros, Somos llamados a esto, Todos nosotros, Hermanos, Somos llamados a esto, El versículo 5, Dice, Vuestros padres, ¿Dónde están? Y los profetas, Viven para siempre, El Señor, Les hace una pregunta, ¿Dónde están, Vuestros padres? Aquellos que no me escucharon, Fueron llevados, Cautivos, Muchos de ellos, Se han muerto, Cuando vino la espada, Murrieron, Uno de los mensajes, Para el pueblo, De parte del profeta, Jeremías, Era el siguiente, ¿Qué tiene el Señor, Para nosotros? Y el Señor, Habló al pueblo, Al destinado, A la espada, A la espada, Los destinados al hambre, Al hambre, Los destinados a pestilencia, A pestilencia, Los destinados a cautividad, A la cautividad, Y por esto, Hace esta pregunta, Vuestros padres, ¿Dónde están? Y los profetas, Los profetas del Señor, ¿Vive para siempre? No, Los profetas del Señor, No vive para siempre, Sus padres, ¿Dónde están? Están donde, Los destinó, El Señor, Porque el Señor, Tiene un destino, Para cada uno, De nosotros, Hermanos, No podemos olvidar esto, No podemos olvidar, Que a los desobedientes, Están destinados, A un lugar, Y nosotros sabemos, Dónde es, Al infierno, A los desobedientes, Hay un destino, Para ellos, Y no es nada bueno, No es nada agradable, Así que ser desobedientes, Al Señor, No nos va a traer, Ningún bien a nosotros, Nos va a traer, Sufrimiento eterno, Sufrimiento eterno, Pero para aquellos, Que obedecen, Aquellos que buscan, Obedecer al Señor, Aquellos que buscan, Perseverar, Aquellos que buscan, Arrepentimiento verdadero, Tiene otro destino, Que es la vida eterna, Que es estar, Con nuestro Señor, Y salvador, Todos los días, De nuestras vidas, Hasta la eternidad, Que es el reino, De los cielos, Tenemos un destino, Pero donde vamos, Esta es la pregunta, Donde iremos, Conforme a mi estilo, De vida, Conforme a mi corazón, Conforme a mi rebelde, Manera de vivir, Donde voy yo, Esto que debemos, Preguntar a nosotros, Donde voy yo, Viviendo de esta manera, Donde voy yo, Resistiendo, A Dios, Donde voy yo, Poniendo, Mis deseos, Por delante, De todas las cosas, Donde iré yo, Hay que preguntar, Tenemos que analizar, Nuestras vidas, No estamos solamente, Para vivir, Un día, Otro día, Día tras día, Haciendo cosas, No, Estamos llamados, A parar, Y meditar, En nuestras vidas, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación, Con el Señor? ¿Cómo está mi relación, En mi casa, Con mis hijos? ¿Cómo está, Mi relación con la iglesia? ¿Cómo está, Mi relación en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo que vigilar, Mi vida, Porque no puedo, Tener una vida, Desordenada, Yo no puedo decir, Ah, Que en el trabajo, Voy bien, Pero en mi casa, Voy mal, Pero hay que arreglar, La situación, Tengo que ir bien, En mi trabajo, En mi casa, Tengo que ir bien, Mi relación con el Señor, Tiene que estar bien, Mi relación con la iglesia, Tiene que estar bien, Mi relación, Con mis hermanos, Tiene que estar bien, Todas las áreas, De nuestras vidas, Delante de Dios, Tiene que estar bien, Todas, No significan, Perfectas, No significan, Sin luchas, Sin dificultades, Pero tiene que estar, Bien, Tiene que estar, Siempre arreglando, Algo, Nuestra vida, Hermanos, Es una vida, De mantenimiento, Perpetuo, Que siempre, Hay algo, Que arreglar, Siempre hay algo, Que mirar, Esto no, Esto no pasa, Es como un coche, Pasar a la ITV, Verdad, Si está, Una luz mal, Dice, Eso no pasa, En la ITV, Hay que arreglar, Y si uno, Intenta llevar a sí mismo, No pasa, Dice, No, Primero arregla, Luego vuelve, Nuestra vida, Con el Señor, Es así, Siempre que vamos, Delante del Señor, El Señor nos va a decir, Esto no pasa, Arregla, Arregla esto, Me voy otra vez, El Señor dice, Ahora es esto que no pasa, Y me voy otra vez, Y voy a orar, Señor, Ahora es esto, Ahora es la relación con su casa, Con su hijo, Con su esposa, En el trabajo, Ha hecho esto mal, Has pecado, Has fallado por aquí, Pues Señor, No voy más a la presencia de Dios, Para que no me diga estas cosas, Eso que pasa con mucha gente, Como el Señor, Está siempre corrigiendo a su pueblo, La manera de no recibir la corrección del Señor, Pues no voy, Pues no voy, Pues en este momento, Nosotros cometemos, A un pecado más grande, Porque si vamos a cada día, Delante del Señor, El Señor como ama, A sus hijos, Y Él reprende, A todos aquellos que aman, Él nos enseña, Sé mejor esposo, Porque te estás fallando, Él te enseña, Sé mejor padre, Porque como padre, Está fallando, No está presente, En la vida de su hijo, Su hijo tiene que buscar consejos, Fuera, Su hijo no tiene apoyo, Su hijo no tiene confianza, De llegar y abrir su corazón, A su padre, Es un fallo, Esto es un fallo de padre, Porque mi hijo, Tiene que tener la libertad, Hermanos, De llegar delante de mí, Y decir, Papá, Me pasa esto, Tengo estas dificultades, Tengo estas luchas, Tengo estas tentaciones, Me está pasando esto, Yo tengo que ser, Esta fuente para mi hijo, Yo tengo que dar, Esta libertad, Para que mi hijo venga, Yo tengo que ser, Un padre, Que mi hijo pueda decir, Yo, No tengo ningún temor, De llegar delante de mi padre, Y abrir mi corazón, Porque es mejor, Que haga esto, Con su padre, Que abra su corazón, A personas, De fuera de casa, Que les va a aconsejar, Saberá Dios, Que, Hermanos, Nuestras esposas, Tienen que estar bien cuidadas, Y nosotros lo sabemos, Pero, Mira lo que pasa, Muchas veces, Que hay esposas, Que buscan ayuda, Que buscan consejos, Fuera, ¿Por qué? Porque, Los esposos, No están haciendo, Conforme a la voluntad, Del Señor, No estamos hablando, De matrimonios, Que, Está empezando, Su vida cristiana, Que uno entiende, Cuando uno está, Empezando la vida cristiana, Necesita, Mucha ayuda, Yo lo entiendo, Porque cuando empecé, Mi vida cristiana, Necesitaba, Muchos consejos, Necesitaba, Que una persona, Me aconsejara, Como, Como llevarme a matrimonio, A veces, Yo necesitaba consejos, Y buscaba ayuda, Buscaba ayuda, De personas, Que conocía, Que estaban más tiempo, A los pies del Señor, Pero no puede ser, Que después de 10 años, En los caminos del Señor, Este pasando, Algo todavía, No es posible, Que después de 10 años, Mi esposa, Tenga que buscar, Un consejo fuera, Y tenga que hablar, Con una, Con una hermana, No puede ser, Es que yo no estoy haciendo, Conforme a la voluntad, De Dios, No estoy haciendo, Conforme Dios, Me manda, No puede ser, Hermanos, Nosotros, Somos llamados, A crecer también, En madurez, Somos llamados, A madurar, No somos llamados, Solamente a asistir, A la iglesia, Tenemos que ser, Personas maduras, Que crece, Crecimiento espiritual, Crecimiento espiritual, No solamente, Conocimiento, Pero, Crecimiento espiritual, Para nuestras vidas, Y es necesario, Volver a Dios, Si yo estoy, Estoy con el Señor, Es el Señor, Que me va a guiar, El Señor, Va a guiar, La vida que está, Ahí, Delante de Él, Que busca, Hacer su voluntad, Que busca, Su consejo, Que busca, En oración, Decisiones que tomar, Que no toma, Decisiones, Y luego espera, Que Dios bendiga, Sus decisiones, No es así, El Señor, Les hace esta pregunta, Vostros padres, Donde están, Y los profetas, Viven para siempre, El 6 dice, Pero mis palabras, Y mis estatutos, Que yo ordené, A mis siervos, Los profetas, No alcanzaron, A vuestros padres, El Señor está diciendo, Todo lo que fue dicho, Por medio de los profetas, Alcanzaron, A vuestros padres, Los alcanzaron, Porque la espada vino, El hambre vino, El enemigo vino, Y ellos, Muchos de ellos, Ya no están, Alcanzaron, El Señor nos envía, Su palabra, Y su palabra, Hermanos, Nos alcanza, La palabra del Señor, Uno puede huir de ella, Uno puede huir, Como ellos huyeron, A Egipto, Pero va, La palabra del Señor, Sigue, La palabra del Señor, Llega, La palabra de Dios, Dice que cumple, Sus propósitos, Que no vuelve, A Dios vacía, La palabra de Dios, Cuando Dios habla, La palabra sale, Cumple sus propósitos, Y vuelve a Dios, Con el propósito, Cumplido, Es decir, De la manera, Que fue dicho, Así es, Nosotros no podemos huir, Esto es una realidad, Para nuestras vidas, No podemos huir, De la palabra del Señor, Debemos de tener cuidado, Con la palabra de Dios, Que Él nos está, Adivirtiendo hoy, Hay muchas personas, Que tienen que volverse a Él, Y ya es tiempo, De tomar decisiones, No es que, Que no, No, Toma decisiones, Hay que tomar decisiones, Se toma decisiones, Y ya está, Uno dice, Dejo para mañana, Dejo para otro día, No, El día es hoy, Hoy es el día, Que tengo que tomar, Decisiones, Y son decisiones, Importantes, Son decisiones, Hermanos, Que, Que involucra, Mi casa, Mi vida, Mi vida espiritual, Mi vida con Dios, Mi comunión con el Señor, Son decisiones, Importantes, No son decisiones, Que, Que me voy a cambiar de piso, No son, No son esas decisiones, Que me voy a cambiar de coche, O que me voy a cambiar de ciudad, Y hasta para estas cosas, Nosotros debemos, De preguntar al Señor, ¿Verdad? Que uno hace sus planes, Que voy a esta ciudad, O la otra, Vamos a hacer negocio, Vamos a prosperar, Y si no pregunta al Señor, Nada, Si hasta para estas cosas, Para tomar estas decisiones, Debemos presentar al Señor, Y hay que tomar decisiones, Y nuestra vida espiritual, Es lo más importante, Nuestra comunión con Dios, Es lo más importante, Para nosotros, Si estamos bien con Dios, Todo va a estar bien, Es lo que hay que entender, Si estoy bien con el Señor, Todo me va bien, Quizás no de la manera, Con que yo quiero, Pero todo va bien, Conforme a la voluntad del Señor, Porque la voluntad de Dios, Es buena, Agradable, Y perfecta, Pero vamos a decir a Job, Todo lo que pasó, ¿Verdad? Para Job no, Pero para Dios sí, Pero Job al final, Entendió una cosa, Que escuchaba Dios de oídas, Pero, Llegó el momento, Llegó el día, Que los ojos de Job, Contempló al Señor, Y al final entendió, La voluntad de Dios, Sí que es buena, Agradable, Y perfecta, El proceso puede ser malo, Para mi vida, Doloroso, Que no está bien, Que resisto, Que me quejo, Que hablo, Que esto, Que aquello, Pero el final, La voluntad de Dios, Se cumple, Y es buena, Agradable, Y perfecta, Para nuestras vidas, Mira lo que dice, No alcanzar a vuestros padres, El final del versículo 6, Por eso se arrepintieron, Y dijeron, Como el Señor de los ejércitos, Se propuso hacer con nosotros, Conforme a nuestros caminos, Y conforme a nuestras obras, Así ha hecho con nosotros, Hay un arrepentimiento, ¿Verdad? Por eso se arrepintieron, Pero este arrepentimiento, ¿Qué trajo a ellos? Algo bueno, No, Ellos cuando vino, Cuando el Señor, Empezó a cumplir, En sus vidas, Todo lo que Dios, Les había dicho, Empezó a cumplir, Viene el enemigo, Viene el hambre, La espada, La pestilencia, Ellos se arrepintieron, Pero era un arrepentimiento, Demasiado tarde, Por eso digo, Hermanos, Si uno cuando dice, Es que perdí a mi hijo, Uno se arrepiente, Pero ya es tarde, Es que la batalla, Ahora hay que pedir, La misericordia del Señor, Es que ahora mi hijo, No, No quiere, Pues se arrepiente, Se va a arrepentir, Porque duele, Porque a los padres, Duele, Pero es un arrepentimiento, Demasiado tarde, Igual que para ellos, Que estaban siendo divertidos, Año tras año, Año tras año, Volveos, 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 Porque el Señor dice esto, El Señor dice aquello, Vendrá el enemigo, Va a pasar, Va a pasar, Y cuando pasó, Se arrepintieron, Y luego dijeron, Es que el Señor, Ha hecho con nosotros, Todo lo que había dicho, Pero es demasiado tarde, Tiene que pasar, Tiene que pasar la cautividad ya, Tiene que ser llevados cautivos, Los destinados a espada, Tiene que ser muertos, El destinado al hambre, Tiene que pasar hambre, Necesidad, Los destinados a pestilencia, Tenía que pasar las pestilencias, Arrepentidos, Pero pasando la pestilencia, Llevados cautivos, Arrepentidos, Pero tiene que ser llevados cautivos, Porque este arrepentimiento, Ya no valía para el Señor, Y yo no quiero que pase esto, En mi vida, Que llegue el día, Que yo me arrepienta, Y entienda, Pero este arrepentimiento, Es tardío, Y este arrepentimiento, No va a cambiar, Lo que Dios, Había propuesto hacer, Que Dios va a cumplir, Va a ver mi arrepentimiento, Que es verdadero, Porque mira lo que el Señor dice, Ellos se arrepintieron, Y no dice, Fue un arrepentimiento falso, No, Un arrepentimiento verdadero, Pero que ya no, No tenía sentido para ellos, No tenía ningún sentido, Hermanos, Si este llamado, El título de este mensaje, De hoy, Un llamado al arrepentimiento, Es para que se arrepienta ya, Para que no llegue este día, Que se arrepienta, Pero no tenga como cambiar, Las cosas, Y luego, Tenga que esperar, Un proceso largo, Porque ellos se arrepintieron, Pero esperaron 70 años, Para volver a la tierra, Verdad, Arrepentidos, Pero tuvieron que esperar, Luego, Mi hijo está fuera, De los caminos del Señor, Y yo arrepentido, Pero tengo que seguir, Buscando al Señor, Orando al Señor, Clamando al Señor, Pero el proceso, Voy a pasar arrepentido, Hasta que el Señor, Pueda tener misericordia, De mi hijo, Traerlo otra vez, Pero pasaría arrepentido, Pero no estará, No estará cerca de mí, Quiere estar arrepentido, Cuando pierda su matrimonio, Su casa, O no es mejor arrepentirse ya, Antes que pase, Porque un montón de personas, Que perderon su matrimonio, Están arrepentidas, Y uno dice, No, Es un arrepentimiento verdadero, Sí, Pero, De nada sirve ya, El Señor puede restaurar, Sí, Claro que sí, Pero va a pasar un proceso, Doloroso, Que va a estar arrepentido, Va a estar llorando, Va a estar sufriendo, Que podría haber evitado, Hay cosas que se puede haber evitado, El pueblo podría haber evitado, El cautiverio, Pero pasaron arrepentidos, Porque creía, Eso no va a pasar, No, El Señor no va a pasar, Venía Jeremías y decía, 70 años de cautividad, Un falso profeta, Ananías decía, Tres años, No, Eso en tres años, El Señor va a venir, Y os va a traer otra vez, Hace poco tiempo, Y el pueblado, Tres años podemos pasar, ¿Verdad? Uno dice 70, Y otro dice tres, Bueno, El de 70, Es un falso profeta, El tres, Es el verdadero profeta, A este vamos a escuchar, El pueblo busca escuchar, Aquello que le agrada, Es así, Dice, ¿Cómo 70? El Señor no va a hacer esto, ¿Verdad? Tres, Tres años, Cualquiera pasa, No, El Señor está diciendo 70, Toda una generación, No, Eso no es posible, Falso profeta, ¿Verdad? Hermanos, Escuchemos la palabra del Señor, Escuchemos la palabra del Señor, Dice que el Señor, De los ejércitos, Se propuso hacer con nosotros, Conforme a nuestros caminos, Y conforme a nuestras obras, Dice, Así ha hecho, Con nosotros, El Señor dijo, Y lo ha hecho, Nosotros debemos buscar, Solucionar las situaciones, Mientras el Señor, Nos está divirtiendo, Que todavía hay tiempo, Si todavía hay tiempo, Pues lucha por su hijo, Todavía hay tiempo, Lucha por su matrimonio, Todavía hay tiempo, Va a luchar cuando ya está fuera de casa, Uno, No, Es que espera demasiado, Es que, Este es el error del pueblo, Siempre espera mucho, Pero no espera mucho, La voluntad de Dios, No, Espera cumplir la voluntad de Dios, El Señor habla, Y dice, Ah, Esto mañana, El Señor pide que cambie, Pero ahí se empezará mañana, Como si fuera una dieta, ¿No? Que siempre decimos, Siempre empezará el lunes, Siempre empezará, Ahora que ya es diciembre, Que pasen las fiestas, Que empezaré en enero, Después de Reyes, Luego después de, En febrero, Luego dice, Ah, Con el Señor no es así, No es así, El Señor te está diciendo, Cambia su vida, Sea un hombre, Sea una mujer de Dios, De verdad, Pues cámbiate, Sea el hombre, Sea el sacerdote de su casa, Pues sea, El sacerdote de su casa, Sea el proveedor de su casa, Ponte a trabajar, Busca un trabajo, Deja de tanta ayuda, Deja de estar, Mendigando ayuda, Muchas veces, Hay mucha gente así, El Señor dice, El que trabaja, Que no coma, Y hay mucha gente, Que quiere vivir de ayuda, Toda la vida, Viviendo de ayuda, No puede ser, No puede ser, Las cosas no son así, El Señor dice, Sea hombre, Tenemos que ser hombres, Las mujeres, Mujeres de Dios, Que dejemos de jugar, Que dejemos de, De decir, Ay que estas palabras, No es para mí, Sí que es para mí, Es para mí, El Señor quiere que cambie, El Señor quiere que cambie, Son para nosotros, Dios es bueno, Misericordioso, Por eso quiere que cambie, No quiere que pasemos momentos, Que pasaron su pueblo, Él quiere que cambiemos, Para bendecirnos, Un segundo de crónicas, Hermanos, Capítulo 7, Versículo 12, Versículo 16, Versículo 16, Versículo 16, Versículo 16, Versículo 16, Y el Señor, Se apareció a Salomón de noche, Y le dijo, He oído tu oración, Y he escogido, Para mí, Este lugar, Como casa de sacrificio, Si cierro los cielos, Para que no haya lluvia, O si mando la langosta, A devorar la tierra, O si envío la pestilencia, Entre mi pueblo, Y se humillan mi pueblo, Sobre el cual es invocado mi nombre, Y oran, Busca mi rostro, Y se vuelven de sus malos caminos, Entonces yo, O iré desde los cielos, Perdonaré su pecado, Y sanaré, Su tierra, El 15 dice así, Ahora mis ojos estarán abiertos, Y mis oídos atentos, A la oración que se haga, En este lugar, Pues ahora, He escogido, Y consagrado, Esta casa, Para que mi nombre, Este ahí para siempre, Y mis ojos, Y mi corazón, Estarán ahí, Todos los días, El Señor es claro, Si se humilla, Mi pueblo, Sobre el cual, Es invocado mi nombre, Y hacen unas cosas, Oran, Busca mis rostros, Y se vuelven de sus malos caminos, No es solamente buscar, Es orar, Buscar, Y volver, De nuestros malos caminos, Y entonces, Él oirá, Desde los cielos, Dice que, Perdonaré su pecado, Y sanaré su tierra, Si nosotros oramos, Si nosotros buscamos, Si nosotros nos volvemos, De nuestros malos caminos, Yo sé, De mis malos caminos, El hombre sabe, De sus malos caminos, Cada uno sabe, De sus malos caminos, Y el Señor, Nos está diciendo hoy, Volveos de sus malos caminos, Escodrían su vida, Uno puede decir, No, Que no estoy haciendo nada mal, Sin que estás siendo malo, Sin que estás, Basta buscar, Basta mirar, Quizás hacemos cosas tan malas, Que nosotros, Que hasta los demás, Se dan cuenta, Y luego hacemos cosas, Que los demás, No se dan cuenta, Pero nosotros sí, Pero los, Que los demás ve, Y que nosotros vemos, Solamente nosotros vemos, Dios ve todas las cosas, Dios sabe, De sus malos caminos, Si Dios nos está hablando esto, Es porque quiere, Que cambiemos, De vida, Quiere que volvemos, A él, Con todos nuestros, Corazones, Santiago, Capítulo 4, Versículo 8, Al 10, Está ahí, Dice así, A acercaros a Dios, Y él se acercará, A vosotros, Limpiad vuestras manos, Pecadores, Y vosotros, De doble ánimo, Purificar vuestros corazones, Afligid, Lamentad, Y llorad, Que vuestra risa, Se torne en llanto, Y vuestro gozo, En tristeza, Humillaos, En la presencia del Señor, Y él, Vos exaltará, Lo mismo, Lo mismo, Lo mismo que hemos leído, En Zacarías, Dice, Acercaos a Dios, Y él se acercará, A vosotros, Pero no de cualquier manera, Luego nos enseña también, Que debemos limpiar, Nuestras manos, Pecadores, ¿Verdad? El Señor no quiere, Que vengamos solamente, Y levantamos nuestras manos, Delante de él, Con manos llenas de pecado, Sucias delante de él, A que pecamos, Que vivimos una vida pecaminosa, Haciendo nuestra voluntad, Y luego venimos, Y adoramos al Señor, No, Acércate a Dios, Pero limpiar vuestras manos, Acércate a Dios, Pero humillate delante de él, Acércate a Dios, Pero arrepiéntete de sus pecados, Acércate a Dios, Pero vuélvese de sus malos caminos, Acércate a Dios, De una manera digna, Como dijo el apóstol Pablo, Que esté delante de Dios, Dignamente, Que venga a adorar a Dios, Con corazones purificados, Como dice la palabra, Y mirar a aquellos, Que son de doble ánimo, También, Que a veces hay uno, Ah, que sí que voy, Y luego, Ah, que no voy, Ah, que hoy estoy bien, Ah, que mañana estoy mal, Es que hoy busco al Señor, Que mañana ya no busco al Señor, Hoy voy a la iglesia, Mañana voy al parque, Es que, Hermanos, No podemos tener doble ánimo, Nuestro ánimo, Tiene que ser todo para el Señor, Buscar al Señor, En primer lugar, En nuestras vidas, Nosotros debemos, Buscar al Señor, Y debemos estar arrepentidos, Este fue el mensaje, Este fue el mensaje, Este fue el mensaje, De Jesús, Vamos en San Mateo, Capítulo 4, Para terminar, San Mateo, Capítulo 4, Versículo 17, San Mateo 4, Versículo 17, Dice, Desde entonces, Jesús comenzó a predicar, Y a decir, Arrepentidos, Porque el reino de los cielos, Se ha acercado, El mensaje de Jesús, Después de haber sido tentado, Por Satanás en el desierto, El mensaje de Jesús, Fue este, Arrepentidos, Porque el reino de los cielos, Se ha acercado, Hubo otro hombre también, Que se llamaba, Juan el Bautista, Y se arrepentidos, De la misma manera, Dar frutos dignos, De arrepentimiento, Demonstrar los frutos, Que son dignos, De arrepentimiento, No nos vale hermanos, Decir aquí, Aquí estoy arrepentido, No y los frutos, ¿Dónde están? Quiero dejar mi casa, Estoy arrepentido, ¿Dónde está el fruto? Que ahora lucho por ella, ¿Verdad? No aconsejo bien a mi hijo, No guío a mi hijo, En los caminos del Señor, Estoy arrepentido, Y los frutos, No es que ahora lo, Lo vigilo, Ahora estoy con él, Ahora hablo con él, Ahora hablo con él, Ahora lo enseño, Los frutos, Los frutos hermanos, Frutos dignos, De arrepentimiento, Debemos enseñar, Debemos traer, Delante del Señor, No es que era fornicario, Y ahora está arrepentido, Así, ¿Qué pasa? Continúa fornicando, Pues, No puede ser, No, Y ahora lucho, En contra de esto, Esos frutos, Dignos de arrepentimiento, No es lo que nosotros, Hablamos, Es lo que nosotros, Hacemos, Uno puede decir, No, Es que estoy arrepentido, Por haber, Mentido, Pues, Si mañana miente otra vez, Este, No está arrepentido, Hermanos, Nosotros hablamos, Y a veces nos engañamos, Solamente, A nosotros mismos, Y no somos capaces, De engañar, Ni lo que está a nuestro lado, Que el que está a nuestro lado, Mire, Dice, Ya conozco esto, Dice que va a cambiar, Pero ya conozco, Dice que está arrepentido, Pero no es verdad, Engañamos a nosotros mismos, Y no engañamos, Ni siquiera, Aquellos que están cerca, Mucho menos, Vamos a engañar al Señor, Porque nosotros, Necesitamos del perdón, De Dios, Y si no hay, Un arrepentimiento, Verdadero, El Señor, No nos perdona, Por esto, Hay que acercar a Dios, Con un corazón, Contrito, Humillado, Arrepentido, Quebrantado, Si no, Hermanos, Llegamos delante de Dios, Y Dios nos mira, Es falso, Pues, Sin perdón, Todavía no hay perdón, Y quiero acercarme, Al Señor, Hermanos, Y que Dios me perdone, Mis pecados, Entonces, Quiero acercar, A mi Dios, Con un corazón arrepentido, Porque así dice la palabra, Acercaos a Dios, Volveos a Dios, Y Él, Se volverá, A vosotros, Así que, Yo espero, Que no, Que no, Que no esperen, Tanto tiempo, Espero que no esperen, Tanto tiempo, Para volver al Señor, Para tomar decisiones, En su vida, Para poner su casa, En orden, Para poner su vida, En orden, En primer lugar, Para poner, La relación, La relación, Tuya, Con Dios, En primer lugar, Porque si mi relación, Está bien con el Señor, Mi casa va a estar bien, Luego buscaré, El bien de mi casa, Pero empieza, Por uno, Eso empieza, Por mí, Uno tiene que empezar, Uno tiene que entender, No estoy tan bien, Tengo que acercarme, A Dios, Todo esto me pasa, Mi casa está, De esta manera, Porque estoy lejos, Del Señor, Pero quiero edificar, Mi casa en la roca, Porque la roca, Es Cristo, Tiene que estar, Es imposible, Edificar la casa, Donde no está Cristo, Y esperar, Que esta casa, Vaya bien, No, Edificar sobre la roca, Que todo, Va a salir bien, Va a venir, Tempestades, Eso sí, Va a venir, Momentos difíciles, Pero permanecerá firme, Pero no quiera, Sacar a Cristo, Edificar en la arena, Y esperar, Que cuando vengan, Las tempestades, Esta casa, Permanezca, No, Viene un viento, Y ya no hay casa, No queda, Ni la arena, Donde estaba edificada, Pero edifiquemos, En la roca, Buscamos a Cristo, Que sea el centro, De nuestras vidas, Es la piedra angular, Es Cristo, Que muchos, Dicen que, Rechazaron, No hacemos, De mano, Lo mismo, No vamos a hacer, Lo mismo, De dejar a Cristo, Por el lado de fuera, Y esperar, Que nuestra casa, Vaya bien, No es así, No seamos, Como esta iglesia, Que Cristo, Estaba por el lado, De fuera, Y se creía, Que nada faltaba, Y no tenía, Lo más importante, Que era Cristo, Que Cristo, Este, En nosotros, Que sea el centro, De nuestras vidas, Amén, Vamos a orar, Señor, Te damos las gracias, Padre, Gracias por su amor, Por su misericordia, Si el Señor, Nos envía su palabra, Es porque quiere, Que nosotros, Nos cambiemos, Señor, Cambiemos nuestras vidas, Cambiemos el rumbo, Señor, De nuestra historia, Que nosotros, Padre, Nos acerquemos a ti, Verdaderamente, Con corazón, Contrito, Humillado, Con corazones, Puro, Señor, En su presencia, Que clamemos, Que lloremos, Señor, Delante de ti, Que el Señor, Nos pueda perdonar, Como dice su palabra, Si me busca mi pueblo, Si mi pueblo, Me busca, Y verdaderamente, Está arrepentido, Verdaderamente, Quiere dejar el pecado, Verdaderamente, Quiere cambiar el rumbo, Si me busca a mí, Dios perdonaré, Son palabras de Dios, Son palabras de nuestro Señor, Y Dios, No es hombre, Para que mienta, Ni hijo del hombre, Para arrepentirse, Así dice su palabra, Y nosotros creemos su palabra, Por esto, Señor, Nosotros este día, Queremos estar cerca de ti, Pero no de cualquier manera, Queremos estar cerca de ti, Señor, Acercarnos a ti, Señor, Arrepentidos, Verdaderamente, Padre, Gracias, Señor, Te damos, Acompáñanos a nuestras casas, Con bien, Señor, Que el Señor, Siga siendo el centro, De nuestra vida, De nuestro día, Padre, Muchísimas gracias, Señor, Por su amor, Y por su misericordia, Padre, Ayúdanos, Señor, A todos aquellos, Que están debilitados, Señor, Aquellos que no tienen fuerza, Sé tú, Señor, La fuerza, De estas personas, Y los mantenga de pie, Señor, Y que traiga un arrepentimiento, Verdadero, En sus corazones, Para honra, Y gloria, Alabanza, De su nombre, Señor, Gracias, Te damos, En el nombre de Jesús, Amén, Me hermanos, Amén, Gracias por ver el video.